hola qué tal cómo están qué gusto saludarlos una vez más bienvenidos a soluciones android si estás por aquí por primera vez ayúdanos suscríbete y seguimos haciendo más vídeos para ti tenemos el opo a 16 te vamos a enseñar a que configures tu batería para que te dure un poquito más de tiempo si se te está terminando rápido la batería que puedes hacer o cómo puedes configurarla para que dure un poco más vamos a ir a los ajustes en los ajustes nos desplazamos y en las opciones buscaremos batería seleccionamos allí aquí nos dice que tenemos el 82 por ciento de batería y dice que se encuentra un problema y nos da la opción de ahorrar energía vamos a ver cuál es el problema seleccionamos ahorrar energía y el problema encontrado es que el gps está activado pero no se está utilizando tú puedes seleccionar que se configure esa opción en extender batería va a desactivar el gps y listo así hacemos esta configuración que nos recomienda obviamente la aplicación pero también tenemos la opción de activar el modo de ahorro de energía lo cual va a hacer que la batería te dure más que lo que te duraría actualmente o el modo de super ahorro de energía lo cual casi se va al doble del tiempo en el que la batería te va a estar sirviendo vamos a seleccionar este el modo de super ahorro de energía lo que va a hacer es que realizará algunas configuraciones en el dispositivo inclusive te advierte que se va a reducir el desempeño del sistema y que solamente algunas cuantas aplicaciones se podrán utilizar a la vez le vamos a dar en activar vamos a esperar a que se configure date cuenta que nos lleva el dispositivo a un estado básico baja el brillo cambia el modo oscuro desactiva algunas opciones que tal vez no estemos utilizando y no nos permite tener aplicaciones abiertas en segundo plano obviamente esto va a permitir que tu batería si ya tienes muy poquita te dure más tiempo en lo que puedes llegar y cargar una vez más tu dispositivo podemos salir con esta opción en la parte superior izquierda seleccionamos salir del modo de ahorro extremo o super ahorro de energía de batería vamos una vez más a los ajustes y vamos a buscar otra vez la opción de batería aquí está si tú no sabes qué es lo que te está consumiendo demasiada batería del dispositivo aquí tienes la opción de consumo de batería del teléfono seleccionas allí y te va a decir que es lo que mayormente te ha estado utilizando batería si hay una aplicación que no reconoces o que no estás utilizando la puedes seleccionar y la puedes desactivar de esta manera tú puedes hacer estas configuraciones o estos ajustes para que dure más la batería de tu dispositivo si no quieres utilizar estas opciones lo que te recomendamos es que si no estás utilizando el wifi lo desactives si no estás utilizando el bluetooth lo desactives dejes la pantalla en un brillo automático y también que la pantalla se apague en cuanto no se esté utilizando el dispositivo cambiar tu menú o tus opciones y aplicaciones al modo oscuro son algunas cuestiones que obviamente te van a ayudar a que ahorres batería pero si lo que quieres es hacerlo más sencillo puedes utilizar las opciones que te mostramos anteriormente esperamos que el vídeo te sirva compártelo con alguien más a nosotros regálanos un like suscríbete déjanos un comentario todo esto a cambio de los vídeos que vas a encontrar en la descripción te pueden servir son del opo a 16 chécalos cuídate mucho te saludamos en el siguiente vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video.